Oración de la noche de hoy lunes 31 de enero de 2022 Padre de bondad, te doy gracias por permitirme estar en este momento a tu lado, por poder hacer esta oración, por darme la oportunidad de continuar con bienestar y salud, por permitirme llegar a casa y poder estar cerca de ti. Te pido que nunca te apartes de mí y regálame siempre la bendición de poder tenerte cerca, de escuchar tu palabra, de sentir tu amor y de regocijarme en tanto cariño que me brindas. Este día fue maravilloso y sé que todo fue posible gracias a ti. Me llenaste de bendiciones, me conseguiste alegrías y triunfos. Me permitiste realizar todas las actividades que tenía planeadas y ser de bendición y agrado para mis hermanos. Gracias infinitas por mi hermosa familia, por cada uno de los seres queridos, por mis amigos y compañeros de trabajo. Pues de ellos siempre aprendo cosas nuevas y puedo ser mejor en todo lo que me proponga. Quiero pedirte en esta noche tu valioso perdón. Discúlpame por creer que a veces soy autosuficiente. Creyendo que dándote la espalda iba a conseguir las cosas que tanto anhelo y deseo. Quise dejarte fuera de mi proyecto y me di cuenta que sin ti moriría de sed. Que no puedo continuar si no te tengo a mi lado y que no tendré éxito si no sigo tus caminos. Pues eres mi padre amado, eres mi rey, aquel que ha creado todo para que seamos felices. Perdóname mi amado padre, si en algún momento fui egoísta con mis hermanos, si no puse a su disposición mis dones y talentos para ayudarlos. Si en ocasiones sentí envidia de su progreso, sin fijarme que tú también me has llenado de éxitos y bendiciones. Perdóname mi señor por no seguir tus mandamientos, por olvidarme de ti en los momentos de alegría y siempre buscarte solo en las tristezas. Necesito tanto de ti, por eso en esta noche te ofrezco todo lo que tengo. Ya que regreso arrepentido por haber pretendido valerme por mis fuerzas y no recurrir a ti cuando más lo necesito. Ayúdame a reposar en tu presencia y que mi corazón quede tranquilo y en paz. Quiero entregarme en esta noche enteramente a ti. Quiero que tu Espíritu Santo habite en mí y encuentre un lugar puro para vivir. Que mi cuerpo sea un templo digno de tu amor. Toma mi ser y hazme un instrumento de tu fe. Permite que mis hermanos puedan sentirte cuando están conmigo y que mis palabras puedan dar testimonio de que tú habitas dentro de mí. Dame la confianza que necesito para nunca tener miedo de entregar todo lo que tengo y todo lo que soy a tus pies. No hay mejor lugar para ponerse a disposición que en tu regazo, mi Padre Santo. Descansar en tus brazos y renovar las fuerzas para iniciar un nuevo día cargado de bendiciones. Aleja de mí todas las perturbaciones y sentimientos de tristeza. Aumenta mi fe constantemente en ti. Enséñame nuevas formas de comunicarme contigo. Háblame de tu palabra y haz que mi corazón llegue siempre hasta ti. Que mi corazón pueda entenderte en todo momento. Regálame una noche tranquila y ayúdame a descansar. Concédeme un lindo sueño y un nuevo amanecer lleno de bendiciones y alegrías para vivir con las personas que me necesitan y me quieren. Sé mi refugio en esta noche. Arrúllame en tus brazos y concédeme las alegrías de un nuevo despertar. Termino un mes más de mi vida a tu lado. Y eso me hace feliz. Porque confío que tú me cuidas cada noche de mi vida. Amén. Si este video te ha gustado bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!